Hola chicos, bienvenidos al canal de MIGVLC Vamos a continuar con la cuarta parte He dicho, no sé si voy a continuar la cuarta parte Yo voy a tres Sí, voy a continuar la cuarta parte, ¿por qué no? Me están tocando mucho la moral Estas brujas que están apareciendo Y voy a ir desvelando un poquito la trama del juego ¿Vale? Porque las notas Dejan claro que hay pacientes que están Hay pacientes que están muy locos Que están loqueras por ahí ¿No atravesarán puertas, no? ¿O sí? Bueno, hay pacientes que están locos Pero no deja clara la historia Se supone que hay doce brujas, ¿vale? Y estoy cometiendo contra ellas La única forma de vencerlas es el fuego El paciente trece Es una de las claves No voy a decir nada más porque el juego continúa Pero será cortito, ya seguramente Le quede menos de la mitad o la mitad O a lo mejor un poquito más Ya lo veremos, ¿vale? Sí, voy a activar una bengalita, ¿por qué no? Y nos vamos para abajo Realmente no sé de dónde gritan, así que ¿Quién está ahí? Sí, te van a contestar Para tu deleite A ver, el hombre me ha dicho El sello está aquí Pero yo no veo el sello El sello está... El sello está aquí Pero ¿dónde está el sello? ¿Eh? Aquí no voy a entrar, ¿no? No El sello está aquí El sello está aquí El sello está aquí El sello no está aquí Mentirosos Vale, vamos a hacer una cosa Espero que no sea en tiempo real Es decir, que vengan y me peguen sus tete ¿No me puedo moverlo? Todo correcto Vale, pues no sé lo que hay que hacer Vamos a ir... Vamos a hacer un rush De esos que nos gustan tantos Tanto, perdón Qué narices Tenía que bajar para abajo Para abajo, para abajo Para abajo A saco, paco Va a coger otra bengala Que esto siempre viene bien Y a correr Como un negro Con respeto a los negros, ¿eh? ¡Eh! La gaso La gaso La gaso, güey No sé si cerrando las puertas Me ahorraría El estar pendiente De si viene alguien o no Eh, flores ¿Estos son bengalas o...? No Tengo que encontrar Urgentemente bengalas Eso sí que me ha dado Un poquito de asusto Vale, pues Hemos llegado a la otra parte Del segundo piso No se escuchaban pasos También está cerrado ¿En serio? Pues ahora sí que estoy perdido Ahora ando más perdido Que los pasos se escuchan Arriba Pero claro ¿Dónde? Eh, carta ¿Ves? La fecha es del siglo pasado 37 Paciente se encuentra en buena forma física Pero su salud mental se deteriora cada vez más Sigue llevando una camisa de fuerza Y permanece bajo Constante observación El paciente grita continuamente Que el laberinto no tiene fin Los gritos se producen a todas horas del día y de la noche Desde cánticos graves y monótonos hasta agudos Aullidos febriles Vale Se ha programado una sesión de electroshock Con él mañana por la mañana Las sesiones de electroshock No eran muy buenas en... Antes como las hacían Pero Es que las escuchas, claro Lo que os decía Los cascos Parece que está aquí al lado Pero no está aquí al lado ¿Dónde narices están? Me gustaría pararme Y saber dónde voy Pero no sé dónde Eh, por allá Vale Aquí hay algo No Se escuchan pasos arriba Y esto creo que es... Sí Otra vez estamos aquí Intuyo que no me dejarán salir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sois tan judíos? Ando muy perdido Demasiado perdido Demasiado A ver Vamos a ver el mapa Tranquilamente A ver si sacamos algo en claro A ver Tenemos Dos puertas cerradas Y tenemos Es que no sé realmente Qué son las Las X esas No lo sé No tengo absolutamente Ni idea A ver Móvil ¿Dónde estoy yo? Vale Vale Pero por qué me habláis Si no hay nadie ¿Por qué me odiáis tanto? ¿Qué os he hecho? No sé lo que he hecho 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 Notas nos hablaban De una paciente Que sin el oso No podía estar Vale Leímos también informes De una mujer Que se mutilaba Simplemente No para matarse Sino para Pintar Llenar las cosas De sangre Pintar las paredes De sangre Tenemos unas tijeras Hilar, hilar Hilar, hilar, hilar Ven Voy a correr Que no tengo Venga A ver Tengo que hacer un rush Pero no sé a dónde Ahora mismo Vale Lo estoy haciendo al contrario Y sé que en algún momento Me pillará Porque he venido por allí Por aquí Va, por aquí Qué majeta ella No Eso es un normal profundo Es por abajo Por abajo Cojona Por abajo Vale No puedo sacar Una bengala Vale Pues cuando tengo objetos En la mano No puedo sacar Nada Es decir Tengo que hacer rush Hasta Donde en teoría Está La puerta Vale Pues por aquí No es Por aquí Era por allí ¿No? ¿O no? No Esto está cerrado ¿No? Sí Ya me he aprendido El camino Poco a poco Bueno Es un juego entretenido No cabe duda Me gusta Me gusta No porque me veáis Seriote Quiere decir Que no esté guay A ver si esto lo abre Bien Bien Hemos hecho en un capítulo Más de lo que yo pensaba Y llevámoslo Nueve minutillos Así que Vale Vamos a seguir Vale Cargando Vale Tenemos Eh Hemos cogido Antorchas Me gusta Pero por qué Contra mí ¿Qué os he hecho? A ver Vamos a leer Tranquilamente las notas Nos merecemos un descanso Después de todo el patio Que nos hemos pegado Y Vamos a ello Doctor Mercer Otra vez El personal de mantenimiento Ha finalizado las modificaciones Que usted Solicito En su despacho Además Me ha asegurado De que solo Ciertos miembros Del personal Estén involucrados En pequeñas partes Del proyecto Mayor Tal y como usted Me pidió Su nuevo escritorio Debería funcionar A la perfección Desde Hoy mismo Judy Vale Me preparo un escritorio Con El preso 58 Lleva bajo mi directa Observación Toda la semana Su estado de ánimo Sigue igual Parece haber contraído Algún virus Que le provoca fiebre Y que le hace Balbucear Incoherencias Las enfermedades Están cuidando De él Cuando cae la observación Realizaré Una nueva evaluación De su estado Todo muy Correcto 36 millones de dólares Yo lo taso ahí Ahí lo dejo A ver Cursed Ferry Disaster Miedo hospital Cier Identificados cuerpos Encontrados en el bosque A las afuera Del hospital De Sheldon Una llamada anónima A la policía De MI No sé qué Bueno Parecen recortes De Muertes Que ocurrieron Que no se sabe Por qué Se cerra Hasta puerta Mágicamente Sí Parece que no me quieren Y me han cerrado Las puertas Parece todo más bonita Ahora no Al principio era más Paciente 9F Joder Sí que hay pacientes Ha sido ingresado Con quemaduras En el 60% Del cuerpo Se le están Realizando Injertos de piel El paciente Se niega a recibir El tratamiento Y habla sin parar De supuestas visiones Pero vamos A seguir adelante En ocasiones Es más importante Actuar en beneficio De la salud Del paciente Que respetar Sus exigencias Fijaos la ley Como estaba Por los años Por los años 37 Así que vamos A cerrar Puertecicas Vale Vale, vale, vale Vale, vale Un diploma Un diploma Y una carta En una chimenea ¿Algo más? ¿Eh? Un poco Un poco Bueno Si es que lo que yo os diga Tengo una suerte En los videojuegos Que es increíble Judy Ha llegado a mi conocimiento Que de un tiempo A esta parte A un grupo De empleados Les ha dado Por difundir rumores Tú incluida Me parece que no es necesario Que te recuerdes La suerte que tienes De estar aquí Y no en cualquier Otra institución Continental Plagada de enfermedades Reconozco Que hemos tenido Un buen número De incidentes Con algunos De los presos Y con algún Que otro Paciente excéntrico Y si Hemos tenido que tomar medidas drásticas Con ellos alguna vez Pero si queremos sacar adelante Esta institución Voy a necesitar La cooperación De todo el personal Estoy haciendo Todo lo que puedo M Firmado Misteriosa Vamos a llamarla Lo que es abrir Vale Aquí no hay nada Y esta puerta Bueno Me gusta Me gusta Me gusta bastante Va De pura casualidad He encontrado esto Chicos Es que soy La polla Bueno No puede subir Por aquí No tiene interacción Con escaleras Como le dice hasta él Siempre he sido afortunado En ese sentido Me voy lentamente Quiero Mira Este Es de reconocer Que el juego En sí Salvo momentos puntuales No me ha dado Ningún sobresalto Pero Este pasillo Me da muy Mal rollo Entonces Vamos a Hacerlo Y al final Del pasillo Lo dejamos Así que Vamos a A ver si es corto Vale Te cierra De puerta Vale Pues sí Mira Vamos a ir dejándolo Por aquí Me parece que ya Hemos hecho bastante Hoy Vamos a ir a donde estábamos Porque me siento más seguro Me siento ¿Me han cerrado? No me jodas Tío No me jodas No me jodas Bueno Lo he dicho Me siento más seguro aquí Dejamos el capítulo Aquí justamente En el siguiente episodio Lo veréis Justamente aquí Empezaremos aquí E iremos a La siguiente fase Espero que os esté gustando Igual que me está gustando a mí Y Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!